4 aerolíneas han sido multadas por el recargo que nos aplican cuando viajamos con equipaje de mano y otras irregularidades. Una de ellas se ha llevado una sanción cuyo importe multiplica casi por 20, la mayor que había impuesto en la historia una autoridad de protección de los consumidores. El récord apenas superaba los 6 millones y ahora sobrepasa los 100. Ryanair, ahí lo llevas. Para que te sigas riendo de los derechos de los consumidores, para que continúes burlándote de los pasajeros que reclaman con tus ingeniosas respuestas de mierda en las redes sociales y que nadie te lleve a engaño, esto es fruto de años de reivindicaciones y denuncias de Facua. Primero convencimos al ministro Alberto Garzón de que modificase la ley de defensa de los consumidores para dotarse de capacidad sancionadora. Después convencimos a la Dirección General de Consumo de Baleares, de Félix Alonso, de que el recargo del equipaje de mano era ilegal. Baleares abrió expediente sancionador a Ryanair y a Welling como consecuencia de nuestras denuncias y después añadió otros dos expedientes de su cosecha a EasyJet y Volotea. Pero como la cuantía de sus multas iba a ser muy reducida, los de Alonso convencieron a los de Garzón de que aprovechando que ya tenía capacidad sancionadora, era mejor que Baleares se inhibiese en favor de ese nuevo y más poderoso Ministerio de Consumo. Un ministerio que había mutado para tener la capacidad de imponer multas proporcionales a los beneficios obtenidos por las empresas con sus fraudes a nivel nacional. Y ahora, por fin, la primera multa. Más de 150 millones de euros a esas cuatro aerolíneas. Junto al fraude del equipaje de mano, Consumo también multa por cobrar un suplemento, por la reserva de asientos contiguos para acompañar a menores y personas dependientes, por no permitir el pago en metálico en los aeropuertos y por una falta de transparencia sobre los precios reales de los billetes que nos impide comparar al realizar búsquedas por Internet. En el sector aéreo están que no se lo creen, la falta de costumbre. Ojalá podamos decir que las empresas deberían ir acostumbrándose a esto, a que los fraudes se castiguen en serio, no con multas de risa, que no tienen ninguna gracia. Pero eso depende de que el ministro de turno esté dispuesto a hacer su trabajo y sea impermeable a las presiones. Porque, creedme, esta multa ha llegado precedida de grandes presiones desde fuera y también desde dentro del gobierno de coalición. Garzón tuvo muchos defectos como ministro, pero hizo más por la defensa de los consumidores de lo que lo hicieron sus siete antecesores juntos. Y a Pablo Agustín Duís seguro que le criticaremos muchas cosas que dejará de hacer durante esta legislatura. Pero salvo la improbable posibilidad de que estimase los recursos de las aerolíneas y anulase las multas, eso no va a ocurrir. Con esto va a pasar a la historia. Y ahora, mientras en el sector aéreo ya han anunciado que recurrirán hasta el final, hasta el Tribunal Supremo si hace falta, nosotros seguimos luchando contra los abusos. Ahora que estamos más cargados de razón que nunca frente a las irregularidades de las aerolíneas, vamos a dar la batalla judicial. Hemos logrado las multas más altas de toda la historia, pero también tenemos que lograr que los consumidores recuperen en masa los cargos que les cobraron y que les van a seguir cobrando ilegalmente por el equipaje de mano. Hemos puesto en marcha una plataforma de afectados para ayudar a la gente y ya estamos preparando una batería de demandas judiciales para que nuestros socios reclamen su dinero. Y todavía hay quien se pregunta para qué sirve Facua. Soy Rubén Sánchez y en ocasiones veo fraudes. En ocasiones veo fraudes. El podcast de Facua con Rubén Sánchez. Tras acabar el último programa, como siempre, llame a mi representante. ¿Qué pasa Rubén? ¿Qué pasa? Que me pillas currando, como siempre. Tú no tenías que darme una transferencia que no me ha llegado. Ah, que la medida esta es para el año que viene, lo de los 10 segundos. Pero me dijiste que la habías hecho hace una semana. Oye, oye, sí, pero se va. Ha colgado. Y ocurrando. Transferencias. 10 segundos. ¡Fuaca! Muy buenas. Comenzamos y como siempre con tres historias de actualidad. La Agencia Española de Protección de Datos ha resuelto que un ayuntamiento de Valladolid denunciado por Facua vulneró la ley al publicar en Facebook datos protegidos de los ciudadanos que habían sido convocados para formar parte de las mesas electorales de las últimas elecciones generales. Se trata del ayuntamiento de René Dodesgueva, gobernado por el Partido Popular y Vox. Tuvieron la genial idea de publicar no solo los nombres y apellidos de los convocados para ser presidentes o vocales de las mesas, sino también la de aclarar a todos los vecinos del municipio cuál era el nivel de estudios de cada uno. La resolución de la agencia advierte de que el consistorio incurrió en dos infracciones graves de la normativa de protección de datos, tanto por publicar los nombres de los convocados como por detallar además su nivel de estudios. Sin embargo, no le aplica ninguna sanción económica ya que las administraciones públicas están exentas de ellas. El ayuntamiento vulneró también un acuerdo de la Junta Electoral Central de 2011 en el cual se indica que aunque el sorteo para la designación de los miembros de la mesa tenga carácter público, la publicidad de los datos o resultados de los mismos no lo es, especialmente teniendo en cuenta que no son definitivos, dado que podrían estar sometidos a excusas. Ante nuestra denuncia, el ayuntamiento intentó defenderse con el ingenioso argumento de que publicó los datos en Facebook ante la insistencia y numerosas peticiones de vecinos porque muchos de ellos estaban de vacaciones fuera del municipio. En resumen, que se saltaron la ley porque se lo pidieron algunos vecinos. Un argumento demoledor o como dijo aquel gran estadista, es el vecino el que elige al alcalde y es el alcalde el que quiere que sean los vecinos el alcalde. Otro asunto, salvo que el gobierno decida una nueva prórroga, la bajada del IVA en alimentos vigente desde enero de 2023, llegará a su fin en cuanto acabe el mes de junio. ¿Cuánto van a subir los precios como consecuencia de esto? Pues por darte algunos ejemplos, tomando como referencia los datos del último análisis que realizamos el mes de mayo, el precio medio del litro de leche subiría a 4 céntimos, el kilo de harina de trigo subiría a 5 céntimos, la docena de huevos 10 céntimos, la barra de pan de 250 gramos subiría a 2 céntimos y el litro de aceite de oliva virgen extra se encarecería en 70 céntimos. Aunque el impacto a la baja en la recaudación de impuestos ha supuesto más de 2.000 millones de euros para el estado, la reducción de precios que hemos disfrutado los consumidores no ha sido para tirar cohetes. De hecho, en Facua venimos denunciando que en muchos productos se han producido nuevas subidas no precisamente motivadas por incrementos de costes, sino porque empresas alimentarias y supermercados han seguido aumentando sus márgenes de beneficio. Y la cuestión es que este aumento de márgenes está prohibido en cualquier alimento con el IVA rebajado. Una medida con un impacto de miles de millones en la recaudación de impuestos no ha estado acompañada de protocolos de vigilancia para actuar contra las empresas que se la saltasen. El ministro de Agricultura, Luis Planas, se ha dedicado a tocarle las palmas a los supermercados asegurando que no han subido márgenes. Porque se lo han contado los propios supermercados. Y desde el Ministerio de Consumo, en la anterior legislatura, con Alberto Garzón al frente, decían que este no era un tema de su competencia. Ahora, con Pablo Bustín Duy en el ministerio, por fin han reconocido que sí tienen la capacidad para sancionar las subidas ilegales de márgenes. El pasado febrero, como consecuencia de nuestras denuncias, el Ministerio de Consumo requirió por fin a las grandes cadenas de supermercados información detallada sobre la evolución de sus precios y la de sus costes, para investigar si han incrementado márgenes en determinados alimentos como venimos planteando desde Facua. De momento, Consumo no ha dado a conocer las conclusiones de esa investigación, así que ya veremos qué pasa. Y de postre, algo que te va a encantar. La histórica multa de más de 150 millones de euros impuesta por el Ministerio de Consumo a cuatro aerolíneas, por el recargo que aplican por viajar con equipaje de mano y otras irregularidades, tiene un gran protagonista, Ryanair. A la compañía irlandesa le han caído más de 100 millones de euros de sanción. Las otras agraciadas son Wailing, EasyJet y Volotea. Facua llevaba desde 2018 denunciando ante distintos organismos el cobro ilegal del recargo del equipaje de mano, cuando implantó esta práctica Ryanair, a la que después se sumaron otras compañías. En 2023, la Dirección General de Consumo de Baleares archivó los cuatro expedientes sancionadores que había abierto, dos de ellos fruto de las denuncias de Facua contra Ryanair y Wailing. Lo hizo para inhibirse en favor del Ministerio. Y es que el Ministerio de Consumo había asumido en 2022 competencias sancionadoras, atendiendo con ello reivindicaciones históricas de Facua. El objetivo de Baleares es que las multas acabarán siendo mucho más elevadas que las que podían imponer a las aerolíneas desde esa comunidad. Y es que el Ministerio podía cuantificarlas sobre la base del beneficio ilícito obtenido por estas empresas al realizar los cobros abusivos a consumidores de toda España. Y sí, estas multas no son de broma, como esas a las que nos tienen lamentablemente acostumbrados las autoridades de consumo de las comunidades autónomas. Los algo más de 100 millones con los que el Ministerio sanciona Ryanair multiplican por 17 el importe de la sanción más alta que había decidido imponer en toda la historia una autoridad de protección de los consumidores. Hasta ahora, la multa más elevada habían sido los poco más de 6 millones de euros que también tras la denuncia de Facua, la Junta de Andalucía aplicó a Movistar en 2016 por la subida de tarifas de sus paquetes Fusión, que lanzó al mercado con la promesa de que las mantendría para siempre. Multa que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía redujo tres años después a 1,5 millones. Esperemos que las próximas sanciones que aplica el Ministerio ante otros fraudes masivos sean también de envergadura y que los responsables de consumo de las 17 comunidades autónomas tomen nota, porque sus micromultas a las grandes empresas que se forran cometiendo fraudes son una auténtica vergüenza. Y a continuación, David Ávila con su sección Terror en el Supermercado. Terror en el Supermercado. El análisis de los precios de David Ávila. Muy buenas. Un episodio más volvemos a hablar de reduflación. Ya sabes, esa práctica que llevan a cabo algunos fabricantes que consiste básicamente en cambiar el formato de un producto por otro que contiene menos cantidad que el anterior, pero manteniendo o incluso aumentando su precio. Algunas veces lo hacen de manera sutil y disimulada para que los consumidores no nos demos cuenta. Utilizan el mismo envase pero incluyen menos cantidad de producto. Otras veces nos lo venden bajo un eslogan de nuevo formato, nueva receta o pack económico. No lo visten de mil maneras diferentes, pero el fin es el mismo en todos los casos, que paguemos más por menos. En Facua venimos desde hace mucho tiempo alertando a los consumidores de esta artimaña y hemos detectado casos en productos de todo tipo. Paquetes de patatas fritas, mayonesas, el de baño, jamón serrano, cereales, queso... Pero hay muchos más en el mercado. Hoy te voy a presentar otros tres. Por ejemplo, la bolsa grande de patatas fritas al punto de sal de la conocida marca Lace tiene actualmente 265 gramos. Pues bien, hasta hace poco tiempo esta misma bolsa traía 282 gramos. No han quitado 17 gramos de patatas y no lo han cambiado, supongo que por aire, porque es verdad que estos paquetes cada vez traen más aire y menos patatas. Pero vamos a lo importante, que es el precio. La bolsa de 282 gramos costaba en Carrefour 2,35€, mientras que la actual, la de 265 gramos, cuesta 2,89€. Estamos hablando de que pagamos 54 céntimos más por un paquete de patatas que trae menos cantidad. Pero si nos fijamos en los euros por kilo, la diferencia entre uno y otro alcanza los 2,58€. Una barbaridad. Os pongo otro ejemplo. La garrafa de detergente Noris Complex se comercializa en diferentes formatos. Hasta hace unos meses uno de ellos contenía 40 dosis y su precio en hipercore era de 8,29€. En Facua hemos comprobado que este formato de 40 dosis ya no existe. Ahora hay uno de 35 y su precio, estando actualmente en oferta, es de 8,99€. Por lo tanto, estamos pagando 70 céntimos más por un detergente que actualmente contiene 5 dosis menos que antes. Los Pan Activity de la marca Dodot se venden en función del peso del niño en diferentes tallas. El formato T4 venía antes con 45 pañales. ¿Sabes cuántos trae ahora? 43. Y el formato T5 contenía hasta hace poco 40 unidades. Ahora tiene 38. Por lo tanto, le han virilado dos pañales a cada uno de estos formatos sin que nos demos cuenta. O eso se creen ellos, que no nos damos cuenta. Pero tenemos que fijarnos en el precio por unidad para ver cómo se han encarecido a estos productos. Por ejemplo, la unidad en el formato T4 costaba anteriormente 53 céntimos. Ahora, 10 céntimos más. En el formato T5, por su parte, el encarecimiento por unidad ha sido de 12 céntimos, pasando de costar 59 céntimos a 71. Esta práctica, muy a nuestro pesar, no es ilegal, aunque eso no quita que sea engañosa para el consumidor. Por ello, para que no nos tomen por carajotes, en Facua recomendamos mirar siempre el precio por kilo o por litro de los alimentos o del producto que compremos. Es una información que los supermercados están obligados a incluir en la etiqueta. De esta manera, si compramos un producto más caro, lo habremos hecho siendo conscientes de ello, y no porque nos lo han colado con supuestos a ofertas o formatos novedosos. Te ayudamos. El asesoramiento de Keke Sánchez. Hola, bienvenidas todas aquellas personas que quieren saber cómo empoderarse frente a los abusos de las empresas. Damos comienzo a Te ayudamos, la sección en la que te contamos cómo detectar un fraude, cómo actuar ante ellos y también cómo ahorrar. Hoy hablaremos sobre las garantías legales y comerciales de los productos nuevos. Sí, esa letra pequeña que a veces olvidamos leer. Exactamente como en las películas, cuando algo falla necesitamos saber cómo solucionarlo. Vamos a ello. Empecemos con la garantía legal. En España todos los productos nuevos tienen una garantía de tres años. Sí, escuchaste bien. Tres años. Esto se aplica a cualquier problema de conformidad que aparezca en tu producto. Si algo no funciona como debería, el vendedor tiene que reparar o sustituirte el producto e incluso a devolverte parte o la totalidad del dinero en caso de que la apuesta en conformidad no haya sido exitosa. Igual que Dad Beyer tenía una responsabilidad, el vendedor también. Durante los primeros dos años en caso de bienes materiales o un año en caso de servicios digitales, se presume que el fallo existía desde el principio. Así que si tu móvil deja de funcionar sin motivo, reclama. ¿Y qué pasa con la garantía comercial? Atención a esto. Es un extra que puede ofrecer el comercio. Puede ser gratuita o de pago y debe estar claramente detallada en el contrato. Ojo, no reemplaza la garantía legal, sino que la complementa. Puede incluir beneficios adicionales como un servicio técnico más rápido o productos de sustitución mientras se arregla el tuyo. Así que la próxima vez que compres algo, recuerda, tienes derechos. La garantía legal siempre está ahí para protegerte y la garantía comercial puede darte beneficios adicionales, pero nunca sustituirlos. Lee bien las condiciones y no dudes en reclamar si algo no va bien. Y si tienes un problema y no te hacen caso con tu reclamación, únete a Facua porque juntos los consumidores somos más fuertes. Gracias por escucharnos y recuerda, tus derechos son importantes. Hasta la próxima. A continuación, vuelve Rubén Sánchez para contarte algo que te puede pasar a ti. Te puede pasar a ti. Ojo a esta historia sobre un tren cancelado como consecuencia de una dana, ya que algo parecido también te puede pasar a ti o a alguien cercano. Mercedes compró para ella y su hija dos billetes de tren con Irio para un trayecto entre Madrid y Sevilla el día 3 de septiembre del año pasado. Debido a la dana, su tren fue cancelado cuando faltaban pocos minutos para su salida, ante lo que desde la compañía le dijeron que tendría que buscar un alojamiento en Madrid para pasar la noche y al día siguiente ya la ubicarían en otro tren para volver a casa. Pero ni le reservaron el hotel ni le dijeron que fueran a hacerse cargo de su coste. Así que Mercedes tuvo que pagar su bolsillo, la correspondiente noche, que le costó 182 euros. Un hotel solidario con lo que estaba pasando que ejerció esa famosa libertad que tenemos en Madrid para cobrar una barbaridad por una noche. La cuestión es que pasada la noche, al día siguiente, desde Irio le hicieron llegar a la usuaria dos nuevos billetes para esa tarde. Pero el tren finalmente salió con una hora de retraso y para colmo, el trayecto duró más de 6 horas frente a las 2 horas y media, que teóricamente tendría que haber tardado en llegar a Sevilla. Con todo esto, Mercedes y su hija acabaron llegando a Sevilla de madrugada, con lo que se vieron obligadas a regresar a casa en taxi con otro gasto, 15 euros más. Como Iñirio se desentendieron de sus derechos, Mercedes acudió a Facua para que emprendiéramos actuaciones frente a la compañía. El equipo jurídico de nuestra asociación reclamó a la empresa ferroviaria que abonara a la afectada los gastos que había sufrido como consecuencia de la cancelación del tren y el posterior retraso del que le ofrecieron como alternativa. Tras plantear un escrito de reclamación, la compañía nos contestó diciendo que vale, que le pagaban los gastos que antes no le habían ofrecido y que le diéramos la cuenta de nuestra socia para hacerlo rápido. Así que la reclamación ha quedado resuelta y Mercedes ha recibido la indemnización de 197 euros que reclamaba, es decir, la suma de los gastos del hotel y el taxi que tuvo que asumir. La afectada no reclamó también los importes de las comidas que tuvo que pagar en Madrid, porque al desconocer que tenía derecho a ellas no se había quedado con los tickets para justificarlas y las había pagado en efectivo, por lo que tampoco contaba con justificantes bancarios. Pero es importante que te queden claros tus derechos si te pasa algo así. La cancelación de un viaje por la dana y por tanto consecuencia de una causa de fuerza mayor eximía a Irio de abonar ninguna indemnización a la afectada más allá del importe del billete o su reubicación en el próximo tren, que es lo que hizo. Pero no dejaba de obligarla a costearle los gastos sufridos como consecuencia de ello. Todos los gastos sufridos como consecuencia. Y es que para este tipo de circunstancias el reglamento europeo que regula los derechos de los pasajeros, un reglamento de 2021, indica que la empresa ferroviaria tiene que ofrecernos comida y refrigerios en una medida adecuada al tiempo de espera, si están disponibles en el tren o en la estación o si pueden razonablemente suministrarse. Y además, alojamiento en un hotel u otro lugar en el caso de que se requiera la estancia de una o varias noches. Sí, ser socio de Facua sirve para conocer tus derechos y resolver problemas como este. Y también para que los consumidores seamos más fuertes en la lucha contra los abusos de empresas y gobiernos. Pues acabo por hoy. Pero antes de la despedida, tengo que pedir disculpas en nombre de todo el equipo del programa por la brutal metedura de patas que ha cometido Keka Sánchez en su sección, donde ha confundido a Darth Vader con Spider-Man con eso de que un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Habrá pensado que la frase se la dijo la reina Middala a Anakin Skywalker en lugar del tío Ben a Peter Parker antes de morir. No es que para duda que esto va a tener consecuencias, sobre todo para mí. Terminamos nuestro programa número 43. Muchas gracias por acompañarnos y muchas gracias también si lo difundes por Whatsapp, Telegram o a través de tus redes sociales. Te espero en el próximo episodio de En ocasiones veo fraudes. Ya sabes, aquí te contaremos cosas que otros no pueden, no se atreven o no quieren que sepas. Bueno, bien, ¿no? Aparte de que yo hoy duermo en el sofá, voy a llamar a Sergio, que últimamente está contentísimo y dice que todo bien, todo bien. Yo creo que ya hoy no me dirá que le ha cagado en nada. Sergio, vaya hombre, sí. Oye, a ver, que me pillas en un atasco. Escucha, escucha, ves como haciéndome caso a mí. Muy bien, muy bien, pedazo de multa que le hemos metido a las aerolíneas. Cien millones, hombre, así me gusta. Eso es, hombre. Hay que apretarles. No, no, son cosas mías, son cosas mías. Oye, que después dicen que no hace falta que exista Facua, por favor. Menos mal que estamos, menos mal que estamos, ¿vale? Menos mal que estoy yo también ahí, orientándote, asesorándote. Menos mal, menos mal que hay un Ministerio de Consumo que dicen que no, que no, que sí, hay que consumir. Venga, te dejo, te dejo, te dejo, te dejo. Venga, chao, 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 picaquís.